¡Mira para acá, Hilde! ¡Hilde! ¡Hilde! ¿Qué promoción, maestro? 72 ¿Qué recuerda de la promoción? Bueno, es... Acá están los cuatro... Son 42 años que han pasado Y este era el... ¿El colegio? El colegio Cuando funcionaba el colegio San Ramón Y ahora es la municipalidad de San Ramón Tenemos acá, inclusive, Antonio Ánglas Urbano Que ha sido de nuestra promoción El atleta que falleció ahora 30 días Ah, ya está ahí, ¿no? El centro Sí, sí, sí Ah, también de su promoción Sí, así es ¿Alguno de los cuatro, el más pícaro del salón? De los cuatro que están aquí Todos, ¿no? Todos, ¿no? Todos, a ver, ¿qué recuerda de este, maestro? ¿Qué recuerda de este? Bueno, entre mí, lo que ahorita podría dar a estar De que la promoción yo era el más pequeño Y acá está ¿Y sigue siendo pequeño o no? No, bueno Tenemos la satisfacción de haber cursado estudios superiores Y regresar a nuestro pueblo con esa satisfacción Creció un poquito más que el arquitecto, ¿no? Bueno, estamos ahí dándole ¿Qué tal la visita? Bueno, los méritos que tenemos Y los gratos recuerdos del colegio Han sido que teníamos la mejor banda A nivel provincial, departamental Teníamos el mejor equipo de fútbol A nivel regional Entre otros méritos que ha resaltado Siempre participamos, por ejemplo En el rol antagónico que teníamos con la Merced En concurso de banda Siempre le ganábamos, ¿no? ¿Desfiles también? Y en los desfiles también Mucha marcialidad Mucha disciplina Muchos recordamos al primer director El Arquio Galmendia Quien nos ha dejado una escuela de disciplina De formación Un pedagogo a carta cabal Luego le ha seguido Después de Arquio Galmendia Romero El doctor Romero Después tenemos el director Quiste Tenemos el profesor De Brando Almonací Que hasta ahora nos acompaña Que además es una alegría Encontrarlo enterito Como dice Sanito No ha cambiado nada Sí, es joven El señor no conoce Arruba ni vejez, ¿no? El espíritu también Alegre Todavía se ha vuelto a enamorar Bueno, esas son las satisfacciones Somos, como dice Toda la promoción Está casi La única que hemos perdido Es el amigo Antonio Ánguez Urbano Y Manolo Cabero Y Manolo Cabero, ¿no? Toda la promoción Acá tenemos Tenemos Está el amigo Guaro Está el amigo Lucho Melgar Estamos Usted puede apreciar acá José Álvarez Está el amigo Hoyos Que trabaja en la Javier Hoyos Que trabaja en la municipalidad También es integrante En nuestra promoción Él no ha querido dejar las aulas Se quedó aquí en el salón Se quedó en el salón Tiene ya como 42 años Repitiendo ahí El último Todos los años Así es Señor Gonzalo Es una anécdota De colegio Nosotros somos la quinta promoción Se llama Lino Panchero Rossi En honor al armador Pesquero peruano Peruano Ya, ya, ya Ahorita voy Ahorita voy Pero éramos sanos De todas maneras Bastante chacota Más pícaros Y bueno En esos tiempos Pero todo éramos sanos Y ahora ya Nos volvemos a reencontrar Estamos acá Estamos cuatro Pero arriba Nos están esperando ya Diez más Diez más Hay diez más Casi estamos quince Ahorita que hemos venido De los veintidós Que hemos acabado La promoción En quinto año Bueno Señora Lo resté Que no puede ser Bueno Como yo soy mi amigo Mi compañero Este Ha sido Todo ha sido En el colegio Ha sido toda unión Había bastante compañerismo Y hay Y esa es la razón Porque ahorita Nos hemos reunido A la mayoría Y eso es todo Lo que les puedo decir Y después del colegio Se han reunido Alguna vez o no O es la primera vez Que se reúnen No, después de Primera vez Después de cuarenta Cada aniversario También de San Ramón Veníamos No, de todo De la mayoría Llegamos, llegamos Y allí Ahora sí Un reencuentro Importante De repente De todas las promociones Somos la promoción Que más integrantes Ha unido En esta oportunidad Que consideramos Que es muy significativa Son cincuenta años Y de verdad Que ya hace dos días Que estamos acá En San Ramón Y no hemos encontrado Otra promoción Que tenga El mismo número De participantes En esta significativa fecha Muy bien Feliz de Puebla Muchísimas gracias Se han quedado Muy agradecido Por la entrevista Se han quedado acá ¿Qué promoción? Cien ocho Ya, todos juntos Una hurra Una zurra Ya está llegando Tres zurras Después la promoción Llega el 100% ¡Felicidades, racista! ¡Felicidades, racista! ¡Felicidades, racistas! ¡Felicidades, racistas! Gracias.